Por supuesto, no es este un problema de reciente data. En uno, la verdad, la inseguridad es algo que nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Pero tiene la particularidad de que va empeorando con el paso de los años. En el país no se siente que los gobiernos hayan logrado dar respuestas efectivas a este asunto, a esta calamidad pública, sino que por el contrario, cada vez lucen como más impotentes y más inefectivos frente a la necesidad de asegurar niveles de seguridad compatibles con la vida de civilización. Y ese problema, que haya nacido durante los 14 años del chavismo, insisto, pero durante estos 14 años y en particular, probablemente en los últimos años del chavismo, ha empeorado de manera particularmente significativa. Se ha hecho mucho peor. No solamente mucho peor en cuanto al número de incidentes que involucran inseguridad para la gente, desde homicidios hasta hurtos o robos de automóviles o lo que sea, sino que también ha empeorado desde el punto de vista de la creciente y muy llamativa crueldad del delito que implica daños a terceros. Desde homicidios, heridas por arma de fuego o por arma blanca o riñas o lo que fuere, hay unos niveles de crueldad que llaman tremendamente la atención. ¿Qué está pasando en nuestro país entonces? Entonces, claro, se puede intentar toda clase de explicaciones, intentar y además con razón, toda clase de explicaciones sociológicas, económico-sociales, incluso políticas, las causas, las razones que motivan esta, tanto la inseguridad misma, como lo creciente de ella a lo largo del tiempo y en particular en los últimos años. Probablemente no sea ajena a la expansión de esa inseguridad la incompetencia, por ejemplo, de este gobierno en todos los ámbitos. Este es tal vez el gobierno más incompetente en la gestión de los asuntos públicos, tal vez el gobierno más incompetente que ha tenido el país, probablemente en el último medio siglo. Es verdad, la incompetencia en los cuerpos policiales, la incompetencia en la administración de justicia, la incompetencia en el manejo del sistema penitenciario, son muy visibles y son, desde luego, atribuibles a la falta de idoneidad, por así decir, de quienes nos gobiernan. Ahí podemos encontrar explicaciones variadas al problema. Y si nos adentramos por este camino, entonces tropezaríamos que, además de las causas que pudiéramos llamar de fondo, las que atañen a la estructura y al funcionamiento, a la fisiología de la sociedad, a qué es lo que pasa en el mundo real, a cómo son las relaciones entre pobres y ricos, a qué tiene que ver con el problema, la horrenda expansión de la pobreza. Podríamos, desde luego, dedicar mucho tiempo al tema. Pero vamos a centrarnos más bien en aquellas responsabilidades del gobierno, de cualquier gobierno, que atañen al manejo de los instrumentos que en el día a día tienen que hacer frente a los problemas de inseguridad. ¿Qué instrumentos están en manos del gobierno para este asunto? Los cuerpos policiales, por una parte, el sistema judicial, la administración de justicia, y el sistema penitenciario. Ahora, vamos a dedicarnos hoy unas palabras a la cuestión del sistema penitenciario, porque ocurrió, en el curso de la semana pasada, un acontecimiento terrible. La matanza, la masacre de 60 y pico, dicen que ya 61 presos, además de un guardia nacional, que falleció también, en la cárcel de Uribana, en la cárcel del estado Lara, denominada Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en una pequeña población de Uribana, cercana a Barquisimeto. No es cualquier cosa, y tiene que estar muy adormecida o anestesiada a una sociedad para que una masacre, que comporta la muerte de 60 y pico de personas, no desate un verdadero escándalo en el país. Pero bueno, así ha sido. Ya son tan frecuentes los asesinatos en las cárceles, van 5 mil y pico en los 14 años de hechadismo, 561 o algo así, solamente en el año 2012. Se han hecho ya una cosa tan, digamos, banal, que no hay como reacciones frente a esto. Sin embargo, quisiera llamar la atención de aquellos que o son indiferentes al problema, o más bien experimentan cierta complacencia ante la noticia de las muertes en las cárceles, porque suelen argumentarse a sí mismos y a otros, que esto lo que significa es que son unos dampones menos, pues, que qué bueno que se están matando entre sí mismos. Quisiera llamar la atención de quienes así razonan, de que existe una estrecha correlación entre esa inseguridad que nos agobia en las calles, en los barrios, en las urbanizaciones, y la situación del sistema penitenciario, que no es ajena esta a lo otro, que al contrario, el sistema penitenciario venezolano, el deterioro de este sistema, lo que ocurre en las cárceles se refleja directamente en la expansión de la AMPA en las calles. Tiene que ver. Por eso es que importa tanto, cuando asumimos la cuestión de la lucha contra la inseguridad ciudadana, importa tanto reclamar del gobierno la atención hacia la creación de un sistema penitenciario moderno, que no solamente castigue, sino que procure el rescate de lo que sea rescatable, porque una buena cantidad de quienes están en las cárceles son personas, ya sea primos delincuentes o muchachos, que con una atención debida o adecuada podrían ser arrancados de lo que pudiéramos llamar las garras del delito. Pero un sistema penitenciario donde ocurren con tanta frecuencia homicidios y donde con tanta frecuencia los encargados militares de la custodia, es decir, la Guardia Nacional, se ven involucrados en muertes que pueden llegar hasta la masacre como la ocurrida en Urbana, tiene que precisamente obligarnos a exigir, a reclamar que una situación como esta sea debidamente atendida. Es imposible, es imposible imaginar y por eso mueve a mucha sospecha que en una cárcel donde en principio los presos están desarmados, pero uno de los problemas que tenemos es que no están desarmados en las cárceles venezolanas, sino que hay un tráfico de armas tal en el cual todo indica que está involucrada precisamente parte de la custodia militar. En estas cárceles donde se supone que deben estar desarmados los presos, una masacre en la cual 60 de estos fallecen nos indica que hubo algo más que un encuentro entre presos armados y guardias armados. Y esto mueve entonces a una sospecha porque la frecuencia con que están ocurriendo estas cosas, la indiferencia de las autoridades ante lo que ocurre en las cárceles, ante los homicidios tan seguiditos, tan frecuentes, lleva a pensar de pronto si no habrá quizás tácitamente una suerte de desarrollo de un proceso de limpieza social. Lo sugirió la criminóloga Rocío Sanmiguel refiriéndose precisamente a esto, al tema de la limpieza social, al tema de tratar de enfrentar la cuestión de la inseguridad por la vía de la eliminación física de los delincuentes, reales o no, presuntos o no, ya sea en la calle, porque son demasiado frecuentes las muertes en las que supuestos delincuentes perecen en enfrentamientos con la policía, y son demasiado frecuentes las muertes de estos en las cárceles. ¿Tendrá razón Rocío Sanmiguel en sospechar que pudiéramos estar ante un proceso repito de limpieza? Si esto fuere así, estaríamos en una situación terrible, horrible. Sería la confesión de la impotencia y la búsqueda de soluciones finales, llamémoslo de alguna manera para emparejarla con la famosa solución final hitleriana, de soluciones finales que no resuelven nada. Al contrario, en una sociedad como esta, la situación de las cárceles y lo que el lamponato sabe que ocurre en ellas, lo lleva a actuar cuando ejecuta los delitos de una manera mucho más cruel, entre otras cosas porque sabe la suerte que puede correr de caer preso. Entonces, se establece ciertamente un círculo vicioso, muy vicioso, entre el deterioro del sistema penitenciario, entre la indiferencia del gobierno ante la necesidad de crear y mantener un sistema penitenciario digno de la vida civilizada y la creciente expansión del delito y la creciente crueldad del delito. es un problema que existe, es uno de los graves problemas que el país tiene hoy y sobre el cual vale la pena reflexionar, en particular aquellos bien pensantes que creen que no está ocurriendo nada y que eso que pasa en las cárceles finalmente no es ajeno, no es nuestro problema, no, si lo es, si lo es porque la inseguridad es un problema de todos. Bueno, cortemos aquí y vamos al corte. Así sabe Misulia, una región que ofrece una cocina rica en gustos y variedades. La consentida sin con las cárceles impulsiones. Gracias por ver el video.